Continuamos con más noticias y comentarios, aquí en su espacio Desayuno Musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana situada en la región este de República Dominicana, hoy 17 de enero del año 2023 Kelvin Martínez en los controles y quien les habla Franklin Goldero damos los buenos días a nuestro compañero de labores, David Antonio quien de paso presentará y damos los buenos días a Adrián Camander-Holz quien es la candidata a la alcaldía o la dirección digital de Caleta, muy buenos días Buenos días mi estimadísimo amigo Franklin Goldero, periodista, periodista de larga data y también saludos para Vladimir Martínez que debe venir por ahí, mi hermano Vladimir Martínez también Kelvin, Kelvin como que la gripe lo ha golpeado lo ha golpeado no se ha comido una cebolla verde el problema es que con esa gripe según lo que saben de medicina cuando se encuba hay un tiempo necesario para que pueda salir del cuerpo puede ser 8 días, 10 días, 5 días pero nada, usted no va a morir de eso eso es algo viral bueno, en esta preciosa mañana, hoy es miércoles 17 de enero 31 días faltan 31 días faltan para las elecciones municipales para cambiar las autoridades municipales de nuestra República Dominicana la romana, la romana necesita una nueva oportunidad, necesita muchas cosas que necesitamos de este pueblo pero esta es la oportunidad a mi en lo particular me gusta ejercer este momento especial de ir a las urnas a cumplir con ese sagrado momento porque es el momento que me da la oportunidad de que mi conciencia vaya acompañado de mi como yo digo y vayamos a votar por la persona que entendemos que tiene las condiciones para realizar una labor lo hable en la ciudad de la Romana que necesitamos de manera urgente, pero urgente que la romana renazca, que levante y haga lo que pueda hacer miren, oigan señores los que nos ven por Facebook, saludos, los interactivos ve acá Rey Félix, nos ha vuelto a llamar ella la ha llamado pero no hoy hoy, es que usted se puso a decir que el Rey Félix tiene dos dedos no fui yo y usted dijo que eran tres y usted dijo que eran tres ver, no, el padre que Vladimir dijo el que tenga dos dedos de frente no bota por, tres dedos de frente no bota por el PND yo le dije no, porque tiene dos ah, ok no, 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 por ahí Félix, saludo y el hombre del amigo de la gobernadora el gomero, el gomero feliz un hombre que siempre está atento señores, los teléfonos van a estar listos un momento para si usted quiere compartir algunas palabras hacia la persona que tenemos, pero no llame de ahora porque hay que dar que ella hable por favor Dios mío Buenos días, mi querida Bianca Vanderholz es la persona que tenemos el día de hoy es la candidata y ella hará la presentación de la persona que va a estar acompañándola en la boleta como su vice y aquí dice mis propuestas para Caleta veo que hay 12 propuestas son 30 y usted podrá cumplir con esas 30 propuestas bueno, le vamos a dar prioridad a las que en corto plazo se pueda señores, le presentamos a Bianca Vanderholz quien quiere dirigir a Caleta y creo que tiene las condiciones para eso buenos días, Bianca buenos días, hermanos míos quiero no volverlo aquí hermano, tenía unos cuantos días que no lo veía pero gracias a Dios me encontré con esta sorpresa de que usted forma parte de este si, el frango me tiene aquí sin pago como, como que como sorpresa como sorpresa si tiene mucho tiempo que usted no ve este programa entonces no lo escucha lo que pasa es que que está caliente entonces no es que estoy caliente lo que pasa es que son muchos programas de muchos amigos entonces son muchos programas de muchos amigos entonces también uno con el tema del tiempo uno se despierta temprano lo que hacer y esto y lo otro y uno sí, sí la vida está muy agitada sí, entonces pero qué bueno que tenemos aquí a David Antonio sí, estamos acá compartiendo escuchando a Frank sí, pero que usted la va a tratar muy suave a ella porque desde que ella llegó dijo mi amigo ay, hombre y veo como que usted está muy condescendiente con ella no, lo que pasa es que Bianca es una persona de trabajo usted haga que yo le tiro a los vagos que yo le tiro el dinero es presente a su vicealcalde mira, hoy me acompaña mi queridísimo compañero de boleta Pedrito Váez Juan Julio Juan Antonio Váez Pedrito Váez me acompaña el queridísimo Yera del coordinador de la juventud de nuestro proyecto y del equipo de allá del distrito de Caleta es verdad que me siento sumamente feliz de estar aquí en este programa adelante hermano que bien Bianca aquí dice no sé dónde anda mi querido amigo Vladimir él él pidió permiso hoy no pidió permiso no entonces tiene que estar aquí aquí veo que dice que tenemos 12 propuestas son 30 son 30 pero aquí hay 12 entonces eso está interesante yo creo que Caleta tiene la propuesta en sus manos lo bueno de esa propuesta Franklin acércate al micrófono ya yo sé por dónde viene lo bueno de esas 30 propuestas que están plasmadas ahí y la gente la guarda y la gente la guarda y si Bianca no cumple con eso con su equipo entonces lo que hay que sacar la propuesta fue una persona que estuvimos visitando bueno varios casos la persona déjeme doblarla y guardarla en mi cartera porque eso eso tiene su ventaja y su desventaja eso tiene su ventaja que la gente está observando que usted tiene un proyecto real pero si no cumple con ese proyecto entonces eso mismo se se reversa en contra porque dice no es que usted había dicho que usted iba a cumplir con lo que dice aquí así pero lo que vamos a ver la primera propuesta Bianca porque dice aquí que que van a crear un ayuntamiento moderno y transparente y es que está trazado el ayuntamiento de ahora y no hay otra parte mira bueno cada cada gestión cada administrador tiene sus propuestas y cada administrador pues hace lo que entiende que debe hacer ahora bien yo vine a hablar de mis propuestas y mis proyectos allá 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 los que estén trabajando y no hayan cumplido con lo que tienen que cumplir con todas las normas sí pero es que está bien pero es que esa primera propuesta Franklin deja mucho que decir porque ahí dice crearemos si tú vas a crear es porque no hay no existe porque no hay mira realmente en el distrito de Caleta no existe un palacio distrital hoy quiero que haya un palacio allá lo que hay es un un apartamento calquilado no no un local en una plaza comercial que se utiliza y tiene terreno para construir uno hay varios terrenos pero sale muy caro construir un palacio municipal ay bueno los terrenos están ahí el gobierno lo tendremos también entonces yo entiendo que muchos también muchas personas que sean desarrolladores inversionistas también van a estar interesados de que en el distrito de Caleta se pueda construir un digno palacio distrital transparente como se quiere que sea bueno segunda propuesta háblame de esa ruta de esa ruta dígame de esa ruta miren en el distrito de Caleta todos sabemos que es una área turística una zona turística que hay que sacar de provecho al que siento como que se puede sacar mucho más mucho más en el distrito de Caleta es una zona turística que se le puede sacar provecho aparte de eso es una zona industrial todos conocemos Villa Panti cuando se habla del distrito de Caleta o de la Romana tiene su propio dinamismo económico si se habla de Villa Panti cuando tú estás en Santiago en Puerto Plata de otros sectores de la Romana pasan allá por el dinamismo económico que hay las fuentes de trabajo que tienen si es decir que ustedes tienen mucho eso es así y que nosotros queremos que cuando tengamos cruceristas cuando tengamos turistas puedan disfrutar de lo que tiene el distrito de Caleta tenemos la zona industrial Villa Panti a ponernos a hacer un convenio un acuerdo con los empresarios de esas zonas con los microempresarios de esas zonas para que podamos acondicionar esa área y hacerlo de manera peatonal de que los cruceristas puedan ¿usted se refiere a todo el área comercial piatonal? yo creo en esa esa área comercial pero eso conlleva un estudio un levantamiento porque hay que buscar un parqueo y todo eso pero creo que se puede realmente aparte de eso ¿en qué se puede beneficiar el comerciante de esa zona? ustedes saben que automáticamente llega un turista a una área la vez llamativa cultural colorida los turistas se van a interesar hasta en tomar fotos pero aparte de eso pueden hacer pueden ver cómo se se confesionan las ropas interiores y eso va a provocar de que los turistas pues puedan hacer videos puedan tirarse fotos y que puedan rodar de manera internacional pero no solamente eso provoca también de que algunos de esos microempresarios con algunos de esos clientes cruceristas empresarios también puedan hacer algún acuerdo algún convenio para ello mandar a confesionar ropas interiores en Villapante y puedan mercadearse de manera internacional pero eso no queda ahí esos cruceristas luego de ahí lo vamos a llevar a la playa de Caleta donde allí le vamos a ofrecer una feria artesanal turística con todo lo que conlleva el distrito de Caleta ya sea en el área cultural en el área de gastronomía en el área de la pesca también que podamos ofrecerle todo lo que nosotros realmente brindamos a cada uno de esos turistas yo creo que se le puede sacar mucho provecho mucho beneficio pero quienes también se van a beneficiar de eso las personas del distrito de Caleta nosotros vamos a llegar a hacer un convenio vamos a hacer un convenio con Infotec con los institutos para capacitar a cada una de esas personas que estarán brindando un producto un servicio a los turistas que se presenten allí pero eso no queda ahí también pretendemos hacer un convenio con las MIPIMIS para que esas personas que se capacitan no solamente se capaciten y se queden en su casa sino que nosotros podamos servir de garante para ellos para que ellos puedan adquirir un préstamo para que puedan comprar todos sus materiales y puedan entonces poner sus negocios allí como nosotros lo queremos hacer en la feria artesanal pero con una licencia del ayuntamiento son 12 aunque son 30 pero vamos a tocar otra propuesta y luego para tocar otro tema vamos a hablar de fuera de la propuesta vamos a hablar de otro tema también usted habla aquí de gestionar la construcción de un cementerio y una funeraria municipal y tienen terreno para hacer un... mira el distrito de Caleta tiene un factor fundamental e importante que está en mesa y tiene los terrenos suficientes para hacer construcciones municipales para nosotros poder hacer el cementerio el campo santo como ahí lo dice en la propuesta pero nosotros no solamente es decir que vamos a construir sino hacer los levantamientos necesarios con técnicos profesionales en el área para ver donde conviene hacer ese campo santo allí en el distrito de Caleta y es una ventaja importante que el distrito bueno y te repito está en desarrollo y tiene los terrenos suficientes no solamente para hacer un campo santo sino también para hacer áreas de recreaciones áreas verdes para la familia para los niños y para todas las personas que vayan a visitar el distrito de Caleta bien Bianca ya tengo la propuesta y la voy a guardar como dice la señora la voy a guardar para tenerla guárdala en su cartera como hizo guárdala en su cartera la voy a guardar ahí en la coleta del carro ahí está pero ella ella habla de muchas propuestas pero y todo pero la disponibilidad económica ¿cuánto recibe el ayuntamiento? mira el ayuntamiento el ayuntamiento distrital cada mes cada mes dos millones y algo son treinta millones anual ok treinta millones anual pero yo entiendo que con la recaudación de fondos de los arbitrios aparte de eso teniendo un gobierno que esté interesado y una administración que esté interesada ¿pero cuál gobierno usted se refiere al de Luis Alvijares? Leonel Fernández cuando yo sea alcaldesa con la ayuda de Dios ah pero le está refiriendo a Leonel Fernández yo soy de la fuerza del pueblo y estamos hablando de mi gestión cuando yo sea cuando tengamos un gobierno cuando tengamos yo especifique y fue clara cuando tengamos yo vengo aquí a hablar de mi gobierno mi próximo gobierno yo pensaba que el de Luis que se ha interesado mucho por los ayuntamientos del país le ha dado mucha ayuda a los ayuntamientos del país cuando tengamos estemos en la gestión usted puede durar un ejemplo ocho años tal vez doce años pero tal vez en su primera gestión usted ganó yo tengo yo tengo yo tengo que trabajar y empujar para que Leonel sea el próximo presidente eso sí y convencer a las personas para que Leonel sea el próximo presidente lo grande el caso no quiero hablar mucho de Leonel porque con honestidad con honestidad le digo la verdad si hablamos de su propuesta estamos bien pero si comenzamos a hablar de Leonel me irrito de una vez bueno Leonel no es monedita de oro para que él deriva a todo el mundo no 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 eso me cae mal míreme él me cae bien Leonel Leonel la persona pero como político no como político no esa es su opinión y eso la respeto y la opinión de millones y la opinión es de muchos más millones que le cae bien ahora si hablamos de Bianca Banderón eso me produce alejía gozo felicidad y ella lo sabe si mira que la transmisión envió por feo ese rostro es afable como se ve un grupo de morenos aquí adentro entonces Bianca hablemos de los números porque estamos hablando de propuestas sabemos que la alcaldía si vamos en realidad la alcaldía o el distrito de Caleta no reúne las condiciones económicas para hacer todo lo que usted tiene aquí pero yo siempre yo creo mucho en los convenios no a eso voy yo creo que los alcaldes tienen que saber gestionar lo que me ha gustado de la propuesta es la palabra veo que usted está utilizando mucho la palabra gestionar es lo correcto usted gestiona hace convenios busca formas para lograr los objetivos usted tiene el terreno yo fulanito me consigue tal cosa y eso es importante ahora bien hábleme de los números porque allí hay varios candidatos de diferentes partidos yo creo que todos los partidos tienen candidatos allá hermano y son buenos todos óyeme todos los candidatos todos está Arturo y Reyes por el padre tú estás Javier Ramírez está Kelvin yo creo que Kelvin ya en no sé no del PLD hubo una alianza con Abraham se quedó Abraham se quedó ahí con el es decir todo está ahí y también está un partido el partido el PQC el PQC no hay posibilidades como que no hay posibilidades ah Gonzalito no Gonzalito es mi hermano mi hermano todo el que está en un baño y si hay agua tiene posibilidades de mojarse eso eso tiene posibilidades nunca crea que no hay posibilidades para que no suceda como el programa de una amiga que tenía a alguien a otro amigo mío en el colado y él y él nunca llegó a hablar al final pero di algo vamos a escuchar al vicealcalde antes de entrar el nombre de usted Juan Báez Juan Báez Juan Antonio Báez entonces Juan usted va a acompañar a Bianca usted de Caleta de Caleta ¿cuántos años tiene? tengo 6 años viviendo en Caleta usted es juez de Caleta claro que sí usted cree que Bianca lo que usted ha visto de Bianca claro que sí ¿por qué usted aceptó ese vice de porque yo imagino que ya llegó habló y por qué usted aceptó bueno primero darle las gracias por estar en este programa FM 107 el poder del este para el este y para el mundo bueno me siento más que orgulloso de acompañar a esta joven emprendedora porque Bianca Báez en sí es regidora actual de la romana y también estuvo en medio ambiente es decir que tiene experiencia y también esa es la primera mujer que aspira a la alcaldía de Caleta sí claro acompañado de un grupo de regidores que la van a acompañar como son el profesor Fran de Finales director de escuela deportista la acompaña también Altagracia Cabral no la conozco Altagracia Cabral y también Ada Josefina Díaz la acompaña nuestro principal objetivo es realizar un buen trabajo con la licenciada para que se cumpla con lo que dice la ley 176.07 que es la ley que crea los municipios que es la ley que trata de la organización de los municipios por ejemplo tenemos un malecón muy bonito ok pero no hay un lugar un parque adecuado donde usted pueda ir con sus hijos porque el malecón bebida y cosas eso no lo hay también un lugar de bomberos también también como ella expresó sí pero más organizado un palacio que no lo tenemos un palacio municipal también crear y nuestro principal objetivo principal es llevar a Leonel Fernández a la presidencia y que Bianca Banderrón sea nuestra próxima y nuestro distrito de Cali cuando tengamos la próxima visita del líder Leonel Fernández en mi casa lo voy a invitar yo voy yo voy sin problemas voy sin problemas yo lo que tengo son tres preguntas para él si él me contesta esas tres preguntas que no tengo que repetir ahora yo no tengo problema pero seguimos hablando usted quiere estar bien conmigo señor hableme de Bianca yo quiero que Bianca gane no hay problema ok y ella sabe que yo hablo de corazón miren Juan yo creo que su palabra tiene mucho significado y tener al profesor Brandi no conozco las otras dos personas pero también entiendo que tienen que reunir la condición si están cerca de Bianca reúnen la condición porque no 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 creo que Bianca se va a rodar de personas que tengan situaciones porque como está la política ahora mismo aparece un grupo de gente que se meten a la política y los que ven la política como una oportunidad no deben ayudar a los demás porque la vida dice que que ame a tu prójimo como a ti mismo es decir tú no puedes ayudar a los demás tanto sin dejar de ayudarme a ti tienes que tener una esquina Bianca los números dígame la verdad no me conteste como contesta a todos los políticos que está en número uno te voy a decir algo los números están mucho nosotros estamos trabajando día y noche ahora mismo a las 6 de la mañana 6.30 de la mañana estábamos dando el tesecito de Bianca a las 6 de la mañana el tesecito de Bianca usted tiene que llenar ese potecito y traeslo a mi hermano Frank no se preocupa que se lo traemos para la próxima vez se nos traemos el tesecito de Bianca por la mañana y tapado me dicen que allá hay tapado también que Bianca entregando tapado no hemos entregado tapado no porque tú no le patrocinas lo mal informaron tú estás porque tú estás nombrado en el gobierno pero ¿por qué tú no le patrocinas a Bianca o aquí pero realmente estamos trabajando día y noche con la gente teniendo cercanía con la persona y yo me siento sumamente agradecida de los municipios del distrito de Caleta porque aunque yo vengo haciendo política en el año 2010 en el distrito de Caleta cuando Nicolás perdón cuando Nicolás Soriano estaba aspirando alcalde estuvimos en la parte de atrás coordinando con Andy Omar Johnson la candidatura de Nicolás Soriano hemos tenido contacto con las personas allá la aceptación la acogida que las personas nos dan cuando visitamos cada uno de los hogares de verdad que es sumamente importante tenemos muchas actividades la próxima semana tendremos a la doctora Marily Santana un mano a mano tenemos el apoyo de los diputados tenemos el apoyo de Edu al Espíritu Santo próximo senador agradecer a Edu al Espíritu Santo por ese apoyo que nos ha brindado y que nos ha ofrecido ¿usted pertenece a Edu al Espíritu Santo o a Enrique Martínez? yo pertenezco a la fuerza del pueblo y formo parte dependiendo dependiendo yo pertenezco ustedes saben que en todos los partidos políticos existen equipos eso es normal eso no es culpa pero ahí voy pero déjame hablar ahí voy yo soy de la fuerza del pueblo y pertenezco al equipo de Edu al Espíritu Santo no es que me esté fluyendo dinero porque cada candidato tiene que buscar sus recursos ahora bien tenemos el apoyo de Edu al Espíritu Santo y el apoyo del partido fuerza del pueblo de todos los compañeros de verdad que me siento sumamente agradecida la doctora Marily va a estar conmigo claro que sí la próxima semana tenemos un mano a mano con la doctora Marily Santana con el apoyo de Enrique Martínez el presidente del partido del partido a nivel provincial y el apoyo de cada uno Enrique Martínez un cacique y no hay otro más que puede ser presidente como dicen la bazuca la bazuca el hombre la confianza de Dios de confianza ahí va otra vez con el nombre pero mira referido a los números estamos trabajando y de verdad que me siento sumamente feliz y contento porque hemos ido aumentando bastante hábleme de los números que usted no me ha dicho nada estamos trabajando para ganar hermano estamos trabajando para ganar lo que pasa es si las elecciones fueran hoy trabajaríamos para ganar ok una pregunta es cierto Franklin que el pleito está entre Bianca y tú bueno eso es lo que dice la gente eso es lo que está diciendo la gente si lo que dice la gente es por qué ahora usted no le quiere sacar a los micrófonos tiene miedo yo le voy a decir algo la gente no no tú puedes hablar tú puedes hablar no me hace sentir mal porque yo permita de que sus palabras me hagan sentir mal yo no estoy aquí para ofrecer datos sobre eso yo sé que el que está arriba es Turi Reyes pero tranquilo cada quien defiende sus intereses pero tú tienes datos claro que no podemos en la entrevista con ella destacar a Turi Reyes porque es ella la principal por más que nosotros la entrevista era ella pero ella no está sola en el terreno se supone que ella tiene personas adversas políticamente estamos trabajando para ganar lo que pasa es que yo no soy como los colegas políticos que dicen yo estoy arriba yo estoy ganando estamos trabajando para ganar porque muchas veces el que dice que está arriba es el primero que pierde entonces hay que hablar con criterio y con realidad pero que no te incomode no no estoy incomoda si no estoy hablando con estoy hablando de como le dicen con autoridad claro para que tú sufres que no venga gente claro no a mí tú no me amé a meter presión te equivocaste pero el candidato a vencer entonces para Bianca ¿quién es? Bianca Van der Hoels ya usted sabe yo digo igual entonces usted tiene que saber bueno yo misma soy mi competencia es decir que ya no tiene competencia y ya no está compitiendo con nadie eso que ella te está diciendo usted dice que Turis Reyes o fulanito de tal los demás candidatos son buenos son mis hermanos y mis amigos todos y donde quiera que lo vea donde quiera que lo veo lo saludo lo abrazo ahora usted va a votar y de esa cara hermosa usted va a reñar Turis con esa gracia va a votar por Turis que está un feo y por Ramírez ¿cuál más? ¿cuál más? ¿cuál más? no me va a votar en Caleta no nos quiera más usted ve una cosa mire 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 una cosita así es lindo una mujer bella es así como lo dice con esa gracia y que con esa gracia y que con esa gracia Turis no Turis que es que es que es señores bueno gracias Bianca vamos a recibir alguna llamada vamos a ver el teléfono vamos a ver cómo está Caleta está con Bianca si me queda dos o tres saludos buenos días sí buen día Duany dígame hermano suave no no una pregunta bien no está que la escucho la escucho muy bonita y hablando wow y estoy aquí aterrizado realmente con me gustaría escucharla a ella y me diga que ella ha hecho por la romana siendo ella actualmente regidora porque yo no la he visto ni siquiera en la red de a ella me gustaría escuchar algo que ella ha hecho ahí la propuesta yo le exhorto yo le exhorto mi queridísimo que entre a mis redes sociales Bianca Van der Hoorst ahí usted va a encontrar una resolución que nosotros propusimos y se aprobó a unanimidad la creación del departamento de juventud que no existía en el ayuntamiento aparte de eso se creó se creó a unanimidad aparte de eso una resolución que regula las empresas que recaudan materiales de hierro cobre aluminio todo eso es la calcoma la famosa calcoma buenos días aparte de eso trabajamos para que los fondos del ayuntamiento porque un regidor la gente perdón la gente está equivocada un regidor déjame culminar déjame culminar déjame culminar déjame un segundito mi don las personas están equivocadas un regidor no está para salir a la calle hacer las funciones que tiene el alcalde entonces estamos equivocados estamos errados con eso igual que un diputado un diputado no está para dar canatica y dar cositas claro son ayudas aunque lo da pero un regidor está para regularizar y fiscalizar y tratar de que las cosas en el ayuntamiento puedan funcionar debidamente y que los fondos sean destinados donde tienen que ser destinados de manera transparente vamos a recibir esa llamada Duany entra a la red social se cayó observe 809-556-2666 buenos días con quien hay el camión de la basura de la basura de la basura perdón el camión estamos estamos con la gente de Caleta que me llame la gente de Caleta buenos días aló buenos días como están dígame Frank dígame Frank avianca si oye un regidor está 100% está tirado a la calle no administrativamente te va a ejecutar pero debe de ir un ejemplo del mercado cuáles son los impuestos que se cobran cuánto se está cobrando en la calle no voy a ser donde quiera eso es fiscalizar también mi querido si usted puede ver usted puede ver en las redes sociales si usted puede ver mi querido si usted puede ver mi querido si yo voy al mercado o voy a fiscalizar algo yo no te si a mi no me da el deseo de yo tomar una foto y publicarla yo no tengo que hacerlo no es necesario yo estoy ahí para todo conté en acta ahora que tiene que hacer el ciudadano que hacen sesiones sesiones vayan a las sesiones o sea comprometanse con ir a las sesiones para que ustedes vean que son cuáles son las funciones de un regidor y cuáles de qué manera están fiscalizando y de qué manera están trabajando entonces veo que muchas personas lo que pasa y me disculpo a las personas que están escuchando lo que pasa es que yo soy realista yo creo que un compañero tuyo del partido adelante buenos días buenos días buenos días para todo principalmente para esa gran joven que está ahí mi hermano Rey Félix si gracias gracias Bianca adelante yo espero que tú hagas si tú ganas tú hagas un buen trabajo porque tú eres una muchacha dinámica y así es que necesitamos a una persona ¿no entiendes? en el municipio de Caleta y que vengan gente con nuevos ideales gracias también les solto a todos los que van a participar en la contienda que se acuerden primero que somos dominicanos y segundo que vivimos en la romana que después que pasen las elecciones los que pierdan no se van a mudar seguimos viviendo y somos hermanos porque hay muchos que lo están tomando muy a pecho y se van a los personales se van a esto y lo otro y al final todos somos hermanos y vamos a seguir viviendo ¿tú vives en la zona de Caleta Rey? ¿perdón? ¿vives en la zona de Caleta? sí, vivimos en la calle en la calle Segunda ¿y vos estás allá? nosotros la esposa mía es la que barre la calle de arriba abajo la calle entera la limpia porque desgraciadamente quizás estoy quemado hay una lámpara que la oscuridad no está y yo he tenido que poner bombillo por todos lados porque cambian toda la lámpara pero la de nosotros nunca la han cambiado pero nada vamos a trabajar en eso pero una lamparita una lamparita y todo el que yo era para arriba pero Rey una lamparita por un hombre como usted cogiendo lucha por una lamparita no Rey si yo tuviera si yo tuviera de cómo ponerla porque esta Rey ¿cuál lámpara? dígame para llamar a alguien que me resuelva eso yo le voy a resolver eso en la calle Segunda en la calle Segunda la única lámpara que me hace Rey anote mi número 809 949 4327 usted me tira ahí como usted quiera si se quiere despacio vuelve 809 949 4327 está bien gracias ya el problema está resuelto Feli gracias para que uno está aquí hoy ok gracias para que un buen día nos sigo escuchando Caleta tiene unos factores fundamentales que es un distrito pequeño y que está en desarrollo y eso nos permite a nosotros nosotros poder hacer una gestión colectiva una gestión en conjunto con las juntas de vecinos con los pastores con los desarrolladores con los inversionistas con los comerciantes con la asociación de pescadores porque porque lo que queremos es involucrar a todos a la sociedad que bien que sea la alcaldesa pero que el ayuntamiento lo seamos todos hacer una gestión colectiva donde nos podamos beneficiar todos porque como está en desarrollo si se sigue desarrollando debidamente como tiene que desarrollarse los inversionistas van a estar mucho más interesados en invertir porque se le va a garantizar sus inversiones y eso es lo que nosotros queremos señores estábamos hablando con vamos a recibir una llamada pero estábamos hablando con nuestra hermana Bianca Van der Hoor que aspira a ser la persona que quiere dirigir los destinos de Caleta acompañado de Juan Baez que dice que que él también se suma a la propuesta entonces usted pero yo quiero alguien que me llame aparte de Juan de de Rey Félix que es de Caleta que me llame alguien de Caleta y comparta si Caleta usted entiende que Bianca puede ser la persona que usted necesita la política es para personas que amen esto claro eso es porque hay gente que suja a la política yo digo la política es para política si porque realmente no todo el mundo yo digo que hasta para ayudar necesita tener paciencia porque yo recuerdo un día que yo fui a llevar una comida en la pandemia fuimos y llevamos comida a un sector de la romana que un día llevamos arroz blanco después el otro día llevamos moro y después llevamos arroz blanco y dijo una señora ah pero todos los días arroz blanco que no van a traer ayudando a la gente en medio de la pandemia pero la gente son así bueno Bianca sus últimas palabras y Juan Báez sus últimas palabras háganle un llamado al sector de Caleta y hay gente también al distrito Caleta y hay personas también que viven en la romana que votan allá en Caleta que se mudaron o se quedaron y no cambiaron su celda no dio tiempo entonces háganle un llamado Bianca o Juan si usted quiere mira yo le hago un llamado a las personas que votan en el distrito de Caleta que viven en la provincia de la romana ya sea en Comayaza de Germosa o en el municipio Cabecera de la Romana y específicamente las personas que viven en el distrito de Caleta de que este próximo 18 de febrero 31 días usted se despierta temprano se pone buena moza olorosa bonita si usted tiene rolo también lo están permitiendo que usted vaya con rolo a votar y que vaya a dar ese voto de confianza ese voto de credibilidad ese voto de cambio ese voto de transformación del distrito de Caleta por nosotros ahí estaremos Bianca Van der Hoorst en la casilla número 3 acompañada de mi vice Juan Baez y con una boleta con 4 regidores tenemos 3 regidores de la fuerza del pueblo y tenemos un regidor en alianza en el BIS entonces vayan a votar para que realmente vayan a votar para que realmente usted forme parte de esa transformación y forme parte de un ayuntamiento digno y transparente gracias Bianca finalmente mi exhortación es que se levanten tempranito el próximo 18 de febrero para que le den ese gran reparto a la primera mujer alcaldesa en nuestro distrito de Caleta nuestro distrito de Caleta se divide en varias secciones como son Caleta Vista Catalina Mejamín Cotamar y Melisa esos sectores son muy importantes y en cada sector nosotros vamos a poner un camión recolector de basura así que mi exhortación es a nuestros distritos de Caleta que confíen en nosotros y confíen en la propuesta de la licenciada Bianca Bordejolio bueno gracias muchas gracias buenos días Bianca Bordejolio va muy bien el que mencionó a Lleonel Fernández me dijo lo bello que no es fácil bueno pero ese es el partido fuerza del pueblo del que pertenezco y es mi líder político Lleonel Fernández un líder de República Dominicana gracias gracias hermano muchas gracias en Facebook dice Venecia Prébo Caleta tendrá como alcaldesa una excelente mujer dice ella en la transmisión por Facebook bueno la pulga romana segura dice la próxima alcaldesa de Caleta bueno gracias a aquellas personas que estuvieron en sintonía a través de Facebook bueno gracias Bianca gracias gracias a ustedes gracias a ustedes y que Dios la compale que está en este trabajo hermoso y que Caleta decida por quien votar y yo sé que con lo que escuchó tienen claro lo que necesitan gracias gracias